Quiero ser violada, pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue metida Es un consejo y quiero ser violada Que no te creas de que te vida quieres Más de tu caso, por ser la más querida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Quiero quererte te amaba Porque mi amor no se me ha hecho todo bien Si antes de ti no ya tenía otra vez Si te dije que te quiero porque siempre te decía Puedo quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Si yo a la cero no sabía Si estoy agradecido por tu mente te decía ¿Vale? 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 y ah y y y y y y y Pero quererte jamás Porque mi amor no se dice todo lo que Si aquel de ti no ya sería tu querer Si te dije te quiero es porque siempre te deshiel Tengo quererte jamás Porque mi amor no se dice todo lo que Soy sincero ahora se lo sabré Si estoy agradecido por memorias de mi ser Gracias por ver el video Gracias por ver el video